Sí, con respecto al evento del carnaval, inicialmente tuvimos el acercamiento con el representante del barrio 26 de marzo, el presidente, nos había manifestado pues que el municipio debería tomar la iniciativa de la organización de este evento, por lo cual hemos decidido como GAT municipal realizar la elección de la reina de carnaval desde el GAT municipal. Pues como ya usted lo manifestó, mantuvimos ya una reunión con los presidentes de los barrios, representantes de algunas jorgas e instituciones y algunas personas más que interesan de esta elección de la reina de carnaval, pues hemos tenido muy buena acogida, hasta el momento llevamos ya bastante avanzada la organización de este evento, sin embargo pues hay detalles que aún todavía nos faltan y que hoy en la tarde pues precisamente definiremos e incluso la inscripción de las candidatas y algunos otros parámetros a considerar, pero sí el evento pues será realizado desde el GAT municipal el 7 de febrero del presente pues para aquí en el parque 27 de febrero. Entonces para nosotros es mucho más factible realizar el evento, tal vez desde las 11 de la mañana, que es una idea ya que teníamos y estaremos culminando alrededor de 5 o 6 de la tarde con la elección, con el show artístico y algunos otros eventos que se van a realizar durante este desfile y elección de la reina de carnaval. Sí, esa es la idea, pues se ha conversado y también por situaciones de todo lo que implica pues el DJ, lo que implica artistas, tenemos ya confirmado casi la participación de dos artistas local y otro también desde la ciudad de Cuenca. Ventajosamente hasta el momento no hemos tenido de ninguna parte de pronto alguna objeción o algo, más bien ha sido el consenso, sería unánime de los que fueron partícipes de esta reunión y también con el aval, con el consentimiento y el consenso del presidente del barrio 26 de marzo. Nosotros pues como GAD Municipal queremos dejar en claro que nuestra intención en ningún momento es quizás de pronto tomarnos un evento que lo han venido realizando un barrio. Sin embargo también estamos conscientes que la reina electa, pues es la que trabaja en conjunto con el GAD Municipal, representa al Cantón, entonces en este sentido nosotros también nos hemos puesto hoy como GAD Municipal al frente para realizar la elección de la reina, pero recalco una vez más con el consentimiento y consenso de este caso del presidente del barrio 26 de marzo y con los demás asistentes que hubieron, entre ellos presidentes de barrios, jorgas e instituciones. Creo que en el transcurso máximo de uno o dos días estaremos ya, tenemos ya algunas candidatas, ya están inscritas, otros hoy nos confirmarán en la reunión que vamos a mantener en unos pocos minutos. Entonces con todos estos detalles pues estaremos muy gustosos de comunicarles a la ciudadanía y esa es la intención, ¿no?, de que participe en toda la ciudadanía, se ha hecho una invitación abierta. ¡Gracias!